No más de 7 minutos se demora el proceso de renovación de la patente desde que el contribuyente se sienta en el módulo de atención hasta que sale con su nuevo permiso en la mano. Un poco más se demora cuando se saca por primera vez. La atención es de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se han dispuesto 8 módulos de atención y 4 cajas. El espacio es amplio y cómodo y en el mismo recinto se puede comprar el seguro y plastificar los documentos. Al momento de hacer el trámite se debe presentar el seguro automotriz, la revisión técnica y el de gases. El permiso de circulación anterior, en caso de que el vehículo haya tenido alguna modificación en el motor, en su color o cambio de dueño, debe presentarse el padrón del móvil. Sandra Osorio, encargada de la renovación de permisos de circulación, dijo que el proceso está muy lento por lo que llamó a los contribuyentes a no esperar los últimos días, considerando que hay un feriado de por medio. Estamos trabajando para poder hacer más ágil y más rápido el proceso. Hemos implementado, aumentado la dotación de los funcionarios para que los tiempos de espera sean menores, pero la gente no ha concurrido en la medida que esto requiere. O sea, recordemos que las últimas dos semanas son pocos días hábiles porque tenemos Semana Santa entre medio. Entonces tenemos del 21 al 24, que son cuatro días cortitos, y después la semana siguiente ya tenemos el 31 encima. Entonces, ahí se nos van a producir atochamientos si es que no concurren con anterioridad y con tiempo a realizar sus trámites. Ahora no deben olvidar también que se pueden encontrar con la sorpresa de que tienen partes. Entonces, es conveniente y siempre el llamado va a ser a que concurran con anticipación. Estamos atendiendo de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 17 horas. El sábado 19, excepcionalmente, vamos a atender de 9 a 5 de la tarde en el mismo recinto del Estadio Cabancha, a modo de poder acoger y a la vez atender al mayor número de personas que desean hacer su trámite. La funcionaria agregó que es importante que las personas también se informen si tienen partes empadronados, impagos, porque eso significa que sus permisos están bloqueados. Finalmente, la funcionaria dijo que el municipio, como todos los años, trata de hacer más fácil el proceso de renovación y se ha autorizado que las compañías de seguros se instalen en las inmediaciones del lugar habilitado para el proceso de renovación de permisos. Como todos los años, la municipalidad se preocupa de dar las mayores facilidades al contribuyente. Tenemos para que puedan plastificar sus documentos, para que puedan obtener su fotocopia. Afuera están casi todas las compañías de seguros también, para que puedan obtenerlo. Tenemos una caja preferencial también para la tercera edad, minús válidos y embarazadas. Está habilitado el recinto para poder obtener el permiso de circulación sin ningún problema. Al cancelar el permiso de circulación en el plazo legal, el contribuyente puede cancelar en dos cuotas, la segunda en el mes de agosto.